Esa, esta muchacha de Santa Marta, Baracúa, vas a ver tú, hay nada más. Cacare a todo lo que quieras, curuco por curuco, dirá que te dé la gana, curuco por curuco, que tú macho soy el gallo que te canta en la mañana. Tú sabes que en mi la ilia yo siempre voy de primero, el gallo que te da liria y al barato del gallinero.